Se lo preguntaba, profe, porque ustedes se matan en la cancha para conseguir los puntos, pero a la vez el jugador está pidiendo la suspensión del plantel y eso que de pronto va en contra también de los intereses que tiene todo el grupo en ganar esta etapa. Está bien, son las soluciones que cada uno como persona adulta toma las medidas que cree pertinentes. Repito, yo me mío con parámetros deportivos y hasta el momento no ha afectado nada la integridad y la buena convivencia que para mí es básica y fundamental de cualquier equipo que dirija, capaz que para otro entrenador no. El buen relacionamiento, el buen compañerismo, el estar juntos muchas veces nos va a hacer salir de situaciones difíciles que se viven permanentemente en el fútbol y más en este tipo de clubes de los que estamos hablando anteriormente, de todas las cosas extrafuturísticas que afectan a este club. Por deudas contraídas desde hace mucho tiempo, que muy bien esta directiva ha afrontado y que nosotros hemos tratado de colaborar respetando los parámetros económicos que tiene el club. Y hasta el momento, repito, no ha afectado nada y la convivencia es muy sana y muy a gusto. Los jugadores están una hora antes de entrenamiento, se van una o dos horas después, las concentraciones son muy alegres, son todas cosas que nosotros, repito, medimos y obviamente también en las circunstancias del trabajo que también medimos y que no ha afectado para nosotros. Profe, independientemente de aquello, él está en la parte física en 100% para el próximo partido contra Aguas porque presentó un problema a la altura de los gemelos, Nahuel Pan. Sí, es una lesión que tiene mucha antigüedad, la sufrió en el Inter de Porto Alegre, en el cual tuvo bastante tiempo de esa lesión y obviamente le afecta un poco psicológicamente cuando siente ese tipo de lesión, una contractura fuerte en el gemelo. Vamos a esperar a ver si él está recuperado, pero en la medida que él sienta una molestia, seguramente no lo vamos a utilizar. Gracias.